Buenas tardes, las actas pendientes son total 6, si queréis vamos hasta por antes y pregunto si están de acuerdo o se garantifican algo, si se garantifican algo, me lo podéis pasar por escrito y yo antes, porque está pendiente de firmar, antes de mandar a firmar, certifica sobre la marcha y a la mano fundada. Bueno, el día 16 de febrero hace la sesión extraordinaria, fue un punto único que fue aprobar la adhesión al programa de rehabilitación de escritura y vivienda. ¿Algo que fue tal? Está ok. El día 26 de febrero fue una extraordinaria que trató la formación de la sesión de uso de dependencias de centros de servicios sociales, el cambio de dominación de la calle Paseo de la Janta por Paseo de la Guardia Civil, modificación cultural número 12, rectificación material de error de ARPT, la modificación de la plantilla y moción de sentados. 18 de marzo, el punto único de la propuesta de aprobación es la presentación de presta monito. El 1 de abril, sorteo de miembro de mesa electoral, actúa porque se publicó el anexo en la página web cuando fue sorteo. El 29 de abril, también fue sorteo de la mesa electoral. 30 de abril, sesión extraordinaria, que está en la última. ¿Sesión extraordinaria? Sí, 30 de abril. Bueno. Sí. Bueno, si no hay justificaciones que hace a las actas, se aprueban y se da por terminado el acto y a continuación voy a dar lectura a una carta que me ha citado Amalia para decir mucho, ¿vale? ¿Alguna de los clavos? Es de mucho rollo. Es el último pleno que se celebra, que pone fin a la legislatura. Me hubiese gustado estar decente, pero no me es posible por encontrarme de baja menza y no quería dejar pasar esta ocasión para dirigirme por última vez al pleno de la corporación y al pueblo de Benalujas a finjas. Gracias, María José, por ponernos a mis palabras, que me permiten despedirme del cargo de alcaldesa que he ostentado durante algo más de siete años. Quiero empezarnos empezando que ha sido un orgullo y un honor estar siete años de alcaldesa y 17 de concejal del ayuntamiento de mi pueblo. Me voy orgullosa y feliz. Siempre he ejercido mis funciones con humildad y con la felicidad que merecen otros pueblos y con el espíritu de estar a la altura de tan alta responsabilidad. Han sido años de duro trabajo, sobre todo en mi etapa como alcaldesa. Han adoptado decisiones con mayor o menor acierto, pero os aseguro haberlo hecho con entrega, sin escatimar esfuerzos. Sin escatimar esfuerzos, procurando únicamente el bien común, el bienestar de todos los ciudadanos, pensando siempre en el progreso y futuro de Benalujas. Cueva, al que quiero y que recibo. Como decía, con aciertos y con errores, como cualquier ser humano, pido disculpas a cuantas personas se hayan podido sentir afectadas por mis equivocaciones. A todos los vecinos y vecinas de Benalujas a viejas, no tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud, por darme la oportunidad de ser vuestra alcaldesa, por vuestro apoyo y cariño, y por dar ejemplo de igualdad, y permitirme ser la primera mujer que ha tenido este honor, contribuyendo a romper alguna barrera para todas las mujeres, a romper techos de cristal que pasaban inadvertidos, instándonos a seguir avanzando por lo que han hecho por hacer. Gracias, Benalujas, por el trato respetuoso, cordial y considerado que han tenido conmigo, así como el cariño y el apoyo que me han mostrado quienes lo han estimado. Quiero agradecer a todas las personas que han estado a mi lado a lo largo de todos estos años, en los buenos y malos momentos, y de forma muy especial a mi partido, por depositar la confianza en mi persona para liderar el proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Gracias. Por otra parte, quiero reconocer, como siempre, la importancia de la tarea de los grupos municipales de la oposición, en este caso, Izquierda Unida y Partido Popular. A todos los concejales y concejadas que lo conforman. Mi respeto y mi consideración personal. Hemos trabajado de manera conjunta, lógicamente con las diferencias políticas e ideológicas de cada uno de los partidos, pero todos con un objetivo común, hacer tener a luz un pueblo grande. Gracias en mayúscula a mi equipo, a todo el Grupo Municipal Socialista, a los compañeros y compañeras que están aquí, Juanma, Raquel, José, María José y Paco, que no están presentes por encontrarse de Baja América, y a los compañeros y compañeras que a lo largo de estos años formaron parte de la corporación. Quien dijo que la política no se viene a hacer amigos no tuvo la oportunidad de trabajar al lado de todas estas personas. He aprendido mucho de cada uno de vosotros, junto a ellos y ellas, cualquier imposible se ha convertido en un reto que superar, y cualquier iniciativa, el motivo para una ilusión y el impulso de nuestro pueblo, a pesar de todas las dificultades que nos hemos encontrado en el camino, que han sido unas cuantas, sobre todo el famoso techo de gastos, ¿verdad? Cualquier cosa que yo pudiera decir no estaría a la altura para describir su trabajo en compromiso. Aquí me van a permitir que me dirija Paco González Cabaña. Toda una vida dedicada a su pueblo, 36 años de entrega a los demás. Paco, aunque no estés presente en este pleno, quiero darte las gracias en mayúsculas por todo cuanto has luchado y has hecho por Benalud. Tu trabajo ha sido decisivo en la construcción de nuestro pueblo. El Benalud de hoy no se entendería sin tu persona, un gran hombre y un neopolítico, que goza del afecto y la admiración de muchos. Incluso por encima de los intereses partidistas, incansables, tenaz e inasequibles de saliento, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar junto a ti han aprendido las grandes cualidades de tu talante y de tu capacidad, y sentimos una gran admiración a tu persona, a tu trayectoria política y profesional. En la historia viva, en Benalud Casasvieja. Más allá de la política, también hay vida, y hay que disfrutarla. Como no podía ser de otra manera, quiero también dar las gracias a todos y cada uno de los trabajadores municipales. El trabajo es colectivo, y soy los protagonistas del día a día de la institución. El pilar fundamental para que el ayuntamiento funcione. Una verdadera familia. Gracias. Tampoco puedo dejar de agradecer el trabajo de todas las entidades, los colectivos y las asociaciones del municipio. Sin ellos hubiera sido muy difícil nuestro trabajo. Y por último, mi más íntimo agradecimiento a mi familia, especialmente a mi marido y mis hijos, y a mis amigos. En ellos he encontrado siempre el ánimo y la comprensión imprescindible para cumplir con esa responsabilidad. Y lo han hecho en los momentos más difíciles, y cuando el apoyo incondicional, el consejo y la confianza han sido más necesarios. Y, por supuesto, la memoria para quienes ya no están con nosotros. Quiero terminar dirigiéndome a quien tenga la enorme responsabilidad de enfrentar la alcaldía y a todos los concejales y concejalas que conformarán la nueva corporación. Deseable éxito y suerte en la tarea que tienen por delante. Un trabajo complicado, a veces algo, pero siempre gratificante. El ayuntamiento está preparado para afrontar los retos y desafíos que el futuro aguarda a nuestro pueblo. Muchas gracias, Meralud, y mucha suerte. Y, bueno, pues ahora voy a pasar los portavoces para que el camisaje espía. Bueno, pues vamos a tener a Marta y a Paco. Yo creo que también habrá cambios en la corporación, pero vemos que no. ¿Qué es esto? ¿Y me lo sé? ¿Y me lo sé? Nada, yo creo que ha sido bueno compartir con ustedes la batalla, que ahora cambia un poco la escena y los participantes, pero yo sintiéndolo mucho bien que me lo veré mi compañero. Y nada, decirle a Andrés que me ha demostrado sumamente mucha lealtad, que hace muchas horas después de estar en esa carretera y de venir de la escuela del campo de Iblantá, Iblantá apoyándolo y dedicándolo horas y horas en ese tiempo libre en la oficina, y que pocos compañeros creo que me voy a decir como él y como mi coordinador voy a decir. Y nada, Andrés, que yo espero que mucho ha sido introductorial y creo a Andrés lo que hizo ahora. Por mi parte, pues, decir que han sido cuatro años muy buenos. Hemos trabajado a gusto, todos. Y salvo a la diferencia que es lógica que queremos tener, pero vamos, discrepancias son normales y es precisamente ahí donde está la libertad del hombre, ¿no? La diferencia de ideología y la forma adversaria. Aparte de las gracias que puedo dar aquí a todos los componentes de la corporación, a mis compañeros, a Izquierda Unida y al grupo de socialistas, pues, gracias por acompañarme y por haberme escuchado muchas veces y por la lata que nos da hoy, a guardar mi edad. Así que, que vaya muy bien y que esta corporación sea, como mínimo, igual que la anterior. Y, bueno, yo me voy a despedir en nombre del grupo socialista. También quiero agradeceros estos cuatro años a toda la corporación municipal. También, por supuesto, quiero agradecer en estos cuatro años que nosotros éramos nuevos. Veníamos nuevos y la verdad es que también, darles las gracias a Paco y a Amalia porque gracias a ellos hemos aprendido mucho. Y también agradecerles la oportunidad que nos dieron, ¿no? De llegar sin haber tenido experiencia política previa, ¿no? De habernos ofrecido esta oportunidad. Que han sido cuatro años de aprendizaje y, sobre todo, también darle gracias al pueblo de Benalúm por la confianza depositada. Así que, gracias. Y eso, como dice Leo, que por lo menos los cuatro años que vienen, que sean, como mínimo, igual que ha sido este año de cordial elegida. Así que, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.